Bienvenidos al módulo de planificación urbana. En este vídeo explicaremos el interés de la planificación urbana. Antes de la revolución industrial, las ciudades crecían a un ritmo natural, es decir, poco a poco o al menos a una velocidad asumible. En ese momento, las ciudades eran sistemas equilibrados económica y socialmente y que además respondían al entorno natural sobre el que se asentaban. A raíz de la revolución industrial, las ciudades se convirtieron en sistemas complejos y además cambiantes en el tiempo cada vez a mayor velocidad. En las ciudades, las personas se apelotonaban en asentamientos espontáneos que adolecían de condiciones mínimas de habitabilidad y dignidad. Esto a su vez influía negativamente en el sistema social, económico y en el entorno natural. Enseguida, se detectó la necesidad de la planificación urbana, que se planteaba como objetivo para resolver las disfuncionalidades que se presentaban en las ciudades. En este contexto, la planificación urbana se entiende como una oportunidad para los asentamientos urbanos, ya que permite la previsión de un desarrollo sostenible, tanto social, medioambiental como económicamente. Pero, ¿para qué es necesaria la planificación urbana? La planificación urbana es necesaria porque permite prever las necesidades de vivienda, permite prever los servicios públicos necesarios, permite dirigir y estabilizar el desarrollo económico de la comunidad y, además, por último, permite atender a las necesidades anteriores, teniendo en cuenta el entorno natural. Muchas gracias.